I don't care, I love it, I don't care Gracias por su fiel sintonía a la cápsula famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos, eso que usted sigue en las redes sociales y que necesita saber que andan haciendo Vamos a iniciar con la guapísima Selena Gómez donde han crecido fuertes rumores de que se operó el oceno Tras haber dicho que haría un receso en las redes sociales Selena Gómez enloqueció a sus seguidores con una sexy fotografía en la que aparece con un vestido con un pronunciado escote imagen que obtuvo rápidamente, escúchalo bien, 10 millones de me gusta e infinidad de comentarios en los que elogiaban la belleza y sensualidad de la cantante Un comentario que se repetía era que si Selena recurrió a una cirugía estética para acentuar sus curvas y su seno Ella hasta ahora no lo ha confirmado pero siempre había dicho que la mujer no debe ser esclava de los cánones de belleza que impone la actual moda Bueno, Niurka Marcos siempre está rodeada de la polémica no por gusto le dicen la mujer escándalo Hoy ha caído nuevamente en un rumor Bueno, no es un rumor, es una fotografía que subió a sus redes sociales donde aparece desnuda bañándose con su hijo cuando estaba pequeña La cubana Niurka Marcos publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto con su hijo Emilio pero lo que causó revuelo es que en la foto aparecen ambos desnudos tomando un baño de espuma por lo que la cubana fue duramente criticada por haber pervertido a su hijo hace bastante tiempo Muchos de los seguidores creen que eso incomodó al entonces niño Por el momento la bebé no se ha pronunciado por esta polémica y recordamos de que a ella literalmente le vale lo que le digan Bueno y un supuesto escándalo estalla nuevamente en la corona real británica pues supuestamente la duquesa Meghan Markle fue a un evento sin ropa interior Parece que la esposa del príncipe Harry no se acostumbra a las reglas y normas de la casa real británica e insiste en asistir a eventos de gran envergadura sin lo más esencial para las mujeres de la realeza Parece que Meghan prefiere la comodidad y dejó en la casa su sostén Tal vez pensó que por el color del vestido pocos o nadie se percataría de un pequeño gran detalle que no llevaba sostén Sin embargo el ente de los fotógrafos fue como siempre más allá y la prenda lo dejó ver todo El famoso vestido de Givenchy dejó ver sus pezones La casa real de Inglaterra no ha emitido ningún comentario respecto a este supuesto desliz de la duquesa Pero como vemos los paparazzis no perdonaron Bueno el ente de los paparazzis no perdona nada y hay que tener buen ojo para notar esos detalles La verdad es que yo no me di cuenta Tuve que ver hasta dos veces esa fotografía pero al parecer no llevaba brasier A ver que tal y como la regaña también arreña Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre vayan a las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender con una amplia gama de servicios para que usted salga, mira muy bien, con su pelo corto o con su barba también ahí recortadita Yo me despido hasta acá invitándolos para que nos sintomisen en la próxima emisión de Famarazzi I don't care I love it I don't care I've got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car I don't care I I I I I